Un nuevo paso, el paso de la tortuga Un paso te traigo yo, es muy fácil de bailar Es un paso de puntal, el paso de tortuga Como la tortuga va, con su ritmo y todo y todo Como la tortuga va, mueve el cuerpo ya verás ¡Eso! Con la punta de los pies, mueve el cuerpo hacia atrás Levanta los brazos ya, muévete más y más Como la tortuga va, con su ritmo y todo y todo Como la tortuga va, mueve el cuerpo ya verás ¡Hola! ¡Tortuga! ¡Not a few pies, mueve el cuerpo ya verás ¡Rip up! ¡Woo! ¡Hey! ¡Yay! ¡Yay! ¡Huepa! ¡Muévete! ¡Con la punta de los pies! ¡Huepa! El paso de tortuga es muy fácil de aprender Tu cuerpo se moverá sin quererlo ya verás Como la tortuga va con su ritmo y con baile Como la tortuga va mueve el cuerpo ya verás ¡Hey! 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 ¡Woo! Un paso de tortuga es muy fácil de bailar Es un paso de punta el paso de tortuga Como la tortuga va con su ritmo y con baile Como la tortuga va mueve el cuerpo ya verás ¡Huepa! ¡Hey! 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 ¡Balancea! ¡Balancea! ¡Y muévete! ¡Hey! 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 ¡Hey!